Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de algún día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora La siembra, la mujer que me dos mía Y poco a poco se muere la niña Y empieza la aventura de la vida Y ahora Enciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Sangre el corazón de cristalera Señoras y señores, tengan muy buenas noches Vamos a pedir unos minutos de atención, por favor Vamos a realizar un pequeño programa preparado Por la familia Serrano Aruscurinaga Por favor, para lo cual voy a pedir Un fuerte voto de aplauso Muchas gracias Voy festejando su cumpleaños De su querida hija Brianna Ebony Serrano Gracias a Dios por permitirnos estar presente Todos aquí en reunidos Familiares Amigos Compañeros Estudios Vamos a pedir el ingreso De la quinceañera Poderse de pie, por favor Para recibirla Un fuerte voto de la quinceañera Estas cosas han pasado Nuestro tiempo Por la lluvia y el lupo Que despertamos a ver Que los dos Un aplauso Un aplauso Señor estás Señor estás Con Sidney Y que hablo con mi amor Lo que era para ti Y con toda la ilusión La que en vio que fueras Solamente para mí Muy bien Seguidamente tenemos el cambio de zapatillas Por su querido padre Nuestro amigo Rodrigo Serrano Para lo cual vamos a pedir Que tome haciendo la quinceañera Muy bien Podemos sentarnos Para que sigamos Muchas gracias Muerte los aplausos Muerte los aplausos Muy bien Muy bien Como segundo número tenemos Palabras por el papá El doctor Rodrigo Serrano Bueno Muy buenas noches a todos Los presentes Amigos Compañeros Amigos de mi hija De colegio Estoy muy emocionado De ver a mucha gente Que queremos En este momento tan especial Sus quince años De rianita La verdad La emoción es grande El cariño es grande Por ustedes Para ustedes Bueno ¿Qué más puedo decir? Gracias 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 Bueno Siempre quiero mencionar A todos los Que han hecho posible La fiesta Personas que La aprecian mucho A mi hija Voy a nombrarlos El cariño El desprendimiento Que han tenido Para darles un regalo Tan bonito El vestido Bueno Ellos no están presentes Están en Japón Pero Siempre se los quiere mucho A Estefan En Castillo Y Jairo Que Muy Muy feliz Por el regalo Que le dan A mi hijita Y la verdad Estamos muy felices Por el regalo De uno de sus queridos amigos Quiero mencionar También que Gracias A los padrinos De De quince años Obvio No pudieron llegar Y quisieron llegar Pero es imposible A veces llegar A los texiamas Pero el cariño llega 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 Desde lejos Están siempre con nosotros Quiero nombrar al padrino De quince años Mi hermano Mi querido Primo Iber Ledesma Nogales Y a su esposa Neisa Hidalgo Un fuerte aplauso Por favor Para ellos Que no están presentes Que no están en corazón Acá Otra gran Otra gran mención También para los padrinos De torta Están lejos También ellos Allá en Oruro Pero yo sé Que va a llegar Este mensaje Para ellos A mi querido tío Peas Y mucha Mucho amor Felicidades Vigita Te amo Bien Muchas gracias Seguidamente Tenemos Palabras Por la doctora Heidi Arescurinaga Cuarto el aplauso Por favor Para la querida mamá También Bueno Muy buenas noches A todos los presentes Como lo dijo mi esposa Están aquellas personas Que nosotros apreciamos Y queremos En realidad Las palabras Van a ser Para mi hija Amor De hoy en adelante Tu camino Va a ser un poco Más complicado Vas a tener Tropiezos Vas a tener Que levantarte Este camino Que te toca De hoy en adelante No es fácil Hijita Pero sabes que Tu papá Yo Y tu hermanita Siempre vamos a estar Para ti En los buenos momentos Y también Vamos a estar En los malos momentos Cuando alguna vez Te tengas que equivocar O te estés equivocando No dudes Que también Como papás Te vamos a reprimir Te vamos a encaminar Nosotros te amamos Y te queremos Nunca lo olvides Quiero que sigas Luchando por tus sueños Y quiero verte Que seas una gran mujer Te amo Gracias Gracias Me llegó una carta Buenas noches Buenas noches A todos los presentes Queremos saludar En primer lugar A nuestros compadres Por habernos escogido Como padrinos De Brianita Querida hijada Hoy inicia una de tus mejores Estas etapas De tu vida Te convertirás En una señorita Tendrás experiencias Maravillosas Te aconsejo Que nunca dejes De confiar En tus padres Eres una persona Eres una persona Ejemplar Y orgullo Para la familia También quiero que Sepas Que tendrás Nuestro apoyo En cualquier dificultad Que se presente A todos los amigos Presentes Que se diviertan Y gocen De esta fiesta especial Gracias Tus padrinos Bueno el presente Llegó vía Correo Hija Es el presente De tus padrinos De 15 años La verdad Es emotivo El momento Porque Estaba todo programado Para que ellos lleguen Pero las circunstancias De momento No se pudo Pero el cariño Hija De tus tíos Iber y Neiza Está ahí Listo Amigos Felicidades Gracias Cuarto de los aplausos Para el abuelito Luzu No se pudo Sorcero Los bud Gitavos El arroz Trimbo Para el mal Trimbo de var Trimbo Para sentir loe sin hablar y escuchar sin oír un silencio Eyes Sobre el ánimo en mi origen, es tiempo de vivir. Besame un tiempo de manos, dos, tres, un, dos, tres, separar y bailar. Bastaste un tiempo de manos, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, me temí en mi alma. Lejos de más tienen que代bir, por encima del sol y por debajo del mar. El problema se siente viejo me dejo llevar con este el mismo de mi vida. Tiempo de más, tiempo paralicar,지λas siempre prefieres no ser una guía. Que me va a ser un talco en un huracán, es tiempo que me escondía. Bésame un poco de mar, sonidos, 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 sonidos. Fuertes, fuertes los aplausos, muchas gracias. Ahora vamos a invitar al señor Hugo Serrano, es el abuelo también, el papá del doctor. Fuertes los aplausos. Fuertes los aplausos. Nuestros son los pies sin parar en el mar No es que este tiempo de paz Nuestros son los pies sin parar en mi jamás No es que este tiempo de paz Tiempo para viajar Por encima del sol Por debajo del mar Sin saber si te llevo me dejo llevar No es que este tiempo de humildad Y para tu paz Cuentos los aplausos, muchas gracias Muy bien, a continuación vamos a escuchar unas palabras por los dos abuelos que están presentes que han hecho lo posible por estar presentes Vamos a dar el micrófono Hola Buenas noches a toda la concurrencia Soy abuelito paterno De María G. Miranita Y lo que yo quería decir es que Abriana, ¿no? Abriana de Italia Sé que los 10 años que están cumpliendo ahora Va a haber cambios Y tiene que haber en la familia ¿No? Como se diga Yo soy profesor Y sé como la juventud de muchachos De esta época Los adolescentes, etc. Pero con el tiempo Y mis papás Como ya dije Tu mamá te van a ayudar Los abuelitos En todo momento se van a ayudar ¿Ya? Pero la ayuda tiene que venir Siempre con una Comuna de compensa ¿No? Entonces hay personas Por ejemplo Quieren recompensar Sin hacer nada En el caso tuyo Y todos los estudiantes A esta edad Simplemente pedimos Que sigas estudiando Que seas respetuoso Con los mayores Con todos los compañeros Y con toda la sociedad Nada más bien Después Las cosas bonitas ¿No? Como siempre decía Yo no soy yo El que había dicho Si no había dicho Platón Platón dijo Que has de querer Y no No seas la persona Que quieres ser Para demostrar a la gente No Simplemente Has de querer Eso Y ahí ya Y aparte Gracias y felicidades Por que se ha hecho Que compras Que no se ha hecho No se ha hecho Para irme para mi Compa de la cama Gracias Queridos Invitados Especiales Realmente estoy Emocionado Feliz Contento Por la Concluencia De ustedes Quiero pedirle a mi Nietita Tan linda Tan hermosa Que cumpla muchos más Años de vida Siempre con la ayuda De nuestro Dios Que Dios los bendiga A todos los que están Acá presentes Es una maravilla Cuando nos encontramos Quisiera recomendar Quisiera Decir algo Queridos Queridos Nos están presentes Acá Nunca Se les sacan De los amigos Ganaremos más amigos Ganaremos más Amistades ¿Saben por qué Les digo esto? Nosotros Cuando ganamos amigos Siempre Vamos a tener Apoyo A veces Nosotros No podemos cosechar Pero los que cosechan Son tus Tus hijos Lo que nosotros Sembramos Buena amistad Cariño Hasta los demás Nuestros niños Nuestros nietos Ellos son los que cosechan Nunca se les sacan Ustedes De las grandes Amistades Más bien Buscaremos Amistades Esito Quería mencionar Les Le pido una vez más Al señor Los bendiga A todos Muchísimas gracias Por estar acá Presente Gracias Vamos a invitar Ahora A su querido Papá Y a la quinceañera A la pista de baile La tendré el honor De menar el bals Nuestro amigo Rodrigo Serrano Un aplauso Por favor Para él Y su querida Hija Un aplauso Para él Para él Un aplauso Un aplauso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Para la la la! ¡Para la la la! ¡Para 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 la la! ¡Gracias! 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 En este momento, ya que estoy cumpliendo 15 años, es una nueva etapa, un nuevo recorrido, como puede decir, y también agradecer a todo, a mi papá, primero, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer. Y eso es bueno para mí, porque me han hecho mi fiesta de 15 años, que es algo de... ¡Gracias! 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 ¡Hasta las 5 y 59! ¡Gracias! Muy bien, seguidamente tenemos... ¡Brindis de honor! ¡Me tomen la atención, por favor! Quiero hacer el brindis de... por los 15 años de mi hijita, por favor quisiera que se pongan en el pie, creo que ya estamos muchos emocionados, me encanta eso, la verdad bueno, quiero brindar por un año más de vida de mi hijita quiero brindar por la amistad quiero brindar por el amor quiero brindar por este lindo pueblo que nos ha acogido y la verdad, estoy muy feliz por tenerlos todos acá en mi vida ¡salud! y a divertirse amigos, por favor porque la verdad, somos muy alegres y quisiera que esa alegría que se hayamos transmitido a ustedes ¡a bailar! la compañía de voto, la compañía alegría alegría, alegría, alegría ¡qué bueno está la verdad! ¡mira de la verdad, que salta la cadena! si quieres una vida o reña de las camiones o pijas el monstruo tu nombre y se sepa no hay poder volar y se ser el sol y poder quemar tu regida ¡tú me quita! ¡gracias, gracias por serlo! seguimos, sigo, irán, sigo bailando perdíos, sentarse comenzamos a bailar en calas, para la calabacina vamos a bailar en calas, para la calabacina ¡sabes, abres, merengue! para bailar, dibutar en el baño, que bonita le grano, son 15 años de piano ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora sí sería el juego de Lucy ¡Vamos a los tornillos! ¡Esta es la mina de baile! ¡Vamos! ¡Los cinco! ¡Vamos a los tornillos! ¡Vamos a los tornillos! ¡A ver qué pasa con la cámara! ¡Saluda a la cámara! ¡Vamos a los tornillos! ¡Lo mejor de lo mejor! ¡Vamos a los tornillos! 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 ¡Vamos a los tornillos Rojo, amarillo y verde, el sol, oblivia y irresponsable. Soy a mi suerte, el amor es viejo, paz es la vida, paz es lo que es paz, sin llorar corazón. El amor es cierto, hace caminar, hace caminar, hace caminar, hace sin hablar corazón, te juro mi amor, sin amar en mi campo, ya ni yo soy, con amor y pasión. Adivinen, adivinen, adivinen de donde soy, tengo plata, mucha plata, porque soy desastimón. Adivinen, adivinen, adivinen de donde soy, tengo plata, mucha plata, porque soy desastimón. Si, 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 yo soy desastimón, si, 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 que a morar es lo mejor, si, 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 yo soy desastimón, si, si, si. Vale, la lucho. Pasa abajo, pasa abajo. ¿Cómo dice, cómo dice, cantamos? Si me querías, pero no es verdad. ¡Eso! Vuelta, 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 vuelta. ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Si, 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 si ¡Gracias! 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 A ver todos los compañeros del curso de Briana, vamos a pedir que se apeguen a la torta, a esos jóvenes, para que podamos cantar el cumpleaños feliz todos unidos. ¿Dónde están los compañeros de Briana? Bien, vamos a pedir por favor a todos los que están presentes en este lugar a ponerse de pie, vamos a cantarle a la pinceañera. Bien, dos, tres. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños felices que deseamos a ti. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños felices que deseamos a ti. Cumpleaños feliz, 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 cum Que deseamos a ti Que muerda la torta Que huelce malo, que huelce malo Tiene venganza, tiene venganza Muchas gracias tomar asiento Vamos a estar compartiendo todos ustedes Bienvenidos, felicidades Vamos a bailar Seguimos invirtiéndonos En la trafía está bonita Celebrando los 15 años en Villabriana Juntos de Belénseal Le desean Juntos de Belénseal El chico de Belénseal En la trafía está bonita En la trafía está bonita En la trafía está bonita A la trafía está bonita Juntos de Belénseal 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 Seguimos invirtiéndonos Juntos de Belénseal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!